Hola, ¿qué tal amigos y amigas del signo de Scorpio? Este es una tirada para el horóscopo semanal del 12 al 20 de octubre de 2020. Ya casi es su cumpleaños, Scorpio. Ustedes saben que son mis consentidos. Traigo esta tirada para ustedes con el tarot ocho zen, el tarot sabiduría de bruja. Y estamos estrenando el tarot psíquico. No se pierdan al final este tarot porque está muy muy bonito y les va a encantar. Y también al final les voy a comentar la mecánica para tener acceso a una evidencia gratuita. Y les voy a decir más o menos cómo es el procedimiento para que se hagan acreedores a una evidencia. Obviamente tienen que estar suscritos al canal. Bien, vamos a comenzar con esta tirada que es del tarot de sabiduría de bruja, de las brujitas que me encantan. Es un tarot nuevo así que trae muchísimo más suerte. Vamos a comenzar. A ver cómo te va a ir. Bien, te sale el as de copas. Nos habla de abundancia, creatividad, relación intensa, satisfacción y éxito. El as de copas significa el comienzo de un periodo de fuerte salud emocional. Espera mucha alegría, felicidad y amor alrededor de ti durante este tiempo. Vamos a sacar otra cartita. Y te sale el as de pentáculos. Esta carta pues básicamente nos habla de estabilidad emocional, de ganancia financiera, de suerte, de reconocimiento, de éxito. Tu vida está a punto de entrar a un periodo pues muy productivo o al menos un periodo en el que verás tu trabajo recompensado en gran medida al nivel de trabajo que has venido desempeñando. Eres una persona muy eficiente en ese sentido. Y siempre eres una persona que estás dispuesto a hacer más cosas y a capacitarte. En su conjunto, las dos cartitas lo que te habla es que a la economía durante estos días y en las próximas semanas, ten cuidado con los gastos. Los estragos de este verano tan diferente han hecho mella en la economía y llega el momento de saber ahorrar. Aunque también algún gasto de más puede que lo tengas que afrontar y no tengas dinero para pagarlo. Pero pide a alguien que te deje alguna cantidad de dinero para que puedas afrontar este gasto en caso de que las cosas se te pongan algo difíciles. O si no, pues también el banco, aunque te cobran un poco de más, una tasa más alta. No te ha importado gastar más de la cuenta, te has dejado llevar y ahora lo estás pagando. Deberás tener cuidado en un futuro para que estas cosas no pasen de nuevo. Aprende a pedir ayuda si la necesitas para que en otras ocasiones no tengas dichos problemas. Aprende a ver qué es lo espiritual. Y hay veces que hay que superar lo material, ¿cierto? Porque yo soy escorpio y he tenido problemas y de pagos y todo eso. Bien, una carta del tarot ocho cent. Te sale el tema de la integración. Esta carta nos habla de los polos opuestos, yin y yang. En una lectura nos muestra un conflicto. Aquí vemos un águila y una garza. Algo que siempre estará ahí, a menos que no se haga el esfuerzo necesario para resolverlo. De manera que existe un trabajo y que valga la pena. El mensaje de esta carta es el de crear puentes y evitar el distanciamiento debido a discusiones, complejos, rechazos o cualquier otra causa. Y sobre todo, buscar la manera de superar esa distancia o esa dificultad. Este conflicto puede ser con algún familiar o con alguna pareja si la tienes. Bien, ahora sí vamos con el tarot psíquico. En español le llaman psicológico. Vamos a sacar tres cartitas para ver cómo te va a ir de manera general en esta semana. Estas cartitas me encantan. Tienen una textura muy especial. Se los recomiendo. Yo lo compré en Mercado Libre. Por si alguno quiere comprarlo. Bien. Vamos a sacar tres cartitas. Y te sale la autoridad. Quizás esta semana tengas relación con una autoridad. Puede ser para solicitar un trabajo o porque esa persona te va a pedir ayuda a ti. Te sale el despertar. Te vas a dar cuenta de una situación que estás viviendo que no es una situación muy convencional. Y vas a tratar de salir de esa situación con mucha astucia y mucha inteligencia. Y te sale el descontento y el aburrimiento. Mira. Quizás por el tema de la pandemia es momento de moverte. Es momento de planear nuevos negocios. Si no tienes trabajo puedes vender cosas en internet como en redes sociales. O en páginas como Amazon Mercado Libre. En fin. Ahora sí que la carta te invita al movimiento y a no aburrirte. Y para los que quieran las evidencias gratuitas. Únicamente requiero a través de los comentarios que me manden una pregunta completa. Su signo zodiacal. Si es sobre otra persona también el signo zodiacal de la otra persona. Y su inicial. La inicial de su nombre. Y voy a regalar cinco evidencias gratuitas. Y lo más importante es que deben de estar suscritos para tener acceso a esta evidencia gratuita. Pues muchas gracias y esperamos que les haya gustado esta tirada. Hasta luego.